Muy buenos días, los de KTV, aquí elaborando siempre en conjunto con los del Centro de Salud para la seguridad de nuestro pueblo y sus aldeas. Estamos tomando la temperatura y fumigación de sus vehículos para que todo esté tranquilo y sin ninguna novedad aquí en el pueblo. ¿Sabemos de que las horas extras se han visto reflejadas en el trabajo que han estado realizando? Claro que sí, es un poco de cansancio que ya días que venimos haciendo este trabajo, pero no nos importa por el bienestar de nuestro pueblo. ¿Algo que digan los automovilistas se han molestado por la forma de cómo ustedes están tratando el ingreso y la salida? Pues las personas que han ingresado al pueblo en motocicletas y en vehículos sí han tomado de buena forma el trabajo que se está haciendo, ya que se está implementando la seguridad tanto en el casco urbano como en el rural. Y muchas personas están agradecidas con el trabajo que se está haciendo y agradecidas con el señor alcalde también que tomó una buena decisión. ¿Ustedes desde que se cierra, finaliza el horario de toque que queda, ustedes a qué hora se vienen para acá? Nosotros entramos a las 5 de la mañana, ya empezando a elaborar y ya cuando los vamos a retirar, los vamos a las 4 menos cuarto para ir a guardar los cuentos de los conos y señalizaciones y ingresamos a nuestros hogares a descansar. Para finalizar, don Humedo, ese llamado siempre a la población de que agarremos las recomendaciones que brinda el Ministerio de Salud como también nuestras autoridades municipales. Sí, un llamado para la gente de aquí del pueblo que cumplamos con las órdenes que están tanto como el Ministerio de Salud como la Policía Nacional Civil, ya que son buenas recomendaciones para el bienestar de cada quien del pueblo.